Para dar seguimiento a las recomendaciones internacionales en temas de derechos humanos y generar acercamiento para fortalecer la cooperación técnica para el país, la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, se reunió con el alta comisionada Michelle Bachelet. En este encuentro, ambas partes dialogaron e intercambiaron puntos de vista sobre temas de interés compartido, donde la canciller aprovechó el espacio para ampliar la información sobre las acciones que impulsa el gobierno de El Salvador para garantizar la seguridad y el bienestar ciudadano, con el objetivo principal de recuerdar la vida de las personas. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, la presidenta Michelle Bachelet, quien también extendió su mano para trabajar de forma coordinada en temas que se relacionan con su quehacer. Nosotros expresamos que El Salvador es respetuoso de los derechos humanos y preocupado también por que se respeten los derechos humanos de toda nuestra población, especialmente aquella más vulnerable. Esta gira ha sido importantísima, de vital importancia para nuestro país. Tuve la oportunidad de reunirme con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el señor Filippo Grandi, quien manifestó siempre su apoyo para nuestro país en temas de migración irregular, irregular, desplazamiento y también nos felicitó por los esfuerzos encabezados por el presidente Nayib Bukele en cuanto a combatir las causas estructurales de la migración y los programas que estamos haciendo nosotros para la gente que se vio forzada a tomar ese tipo de medidas. En otro punto de agenda, en su viaje a Europa, la diplomática fue recibida por el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Antonio Vitorino, con quien conversó sobre las acciones que realiza la administración del presidente Nayib Bukele en materia de movilidad humana, labor en la que también se cuenta con el apoyo de dicha oficina. Con el director general Antonio Vitorino, quien expresó su admiración y respeto por todos los esfuerzos que se están llevando a cabo en nuestro país, las bajas cifras en cuanto a migración irregular y el potencial que tenemos para proyectos en conjunto en cuanto a la organización de esfuerzos con nuestras diásporas para que inviertan en nuestro país. Tenemos muchas expectativas por delante y fue una gira extremadamente exitosa. Actualmente, con el apoyo del OIM, se desarrollan proyectos de prevención de la migración irregular y de reintegración a las personas migrantes retornadas, a través de iniciativas como entrega de capital semilla para emprendedores y otras acciones dentro del programa. En San Salvador, El Salvador, Baltasar Ventura